Quiero ser tu día, tu noche y tu amanecer Quiero ser tu cuándo y tu por qué Quiero ser tu abrigo, de la cabeza hasta los pies Quiero ser tu pluma y tu pincel Y que me pintes, y me dibujes Y que me pintes, y me dibujes Quiero ser el suelo que pises antes de nacer Quiero ser tu barco de papel Quiero ser el dueño de todo lo que quieras ser Para poder dártelo después Y que me pintes Y que me pintes Como un ángel guardián Como un ángel guardián De tus noches y tiempo y tu sueño feliz Quiero estar siempre ahí, quiero estar junto a ti En tus noches y tiempo y tu amanecer Y si no puedes más Si el camino se sienta y no puedes seguir Quiero estar siempre ahí, quiero estar junto a ti Quiero ser tu día, tu noche y tu amanecer Quiero ser tu cuándo y tu por qué Quiero ser el dueño de todo lo que quieras ser Para poder dártelo después Como un ángel guardián De tus noches y tiempo y tu sueño feliz Quiero estar siempre ahí, quiero estar junto a ti En tus noches y tiempo y tu amanecer Y si no puedes más Si el camino se sienta y no puedes seguir Quiero estar siempre ahí, quiero estar junto a ti Como un ángel guardián Quiero estar siempre ahí, quiero estar junto a ti En tus noches y tiempo y tu amanecer Y si no puedes más Quiero estar siempre ahí, quiero estar junto a ti Quiero estar siempre ahí, quiero estar junto a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!